Tengo una bola de cristal, pero está distorsionada Me impide ver el futuro de una forma afectada Tengo una bola de cristal, pero está distorsionada Me impide ver el futuro de una forma afectada Tengo una bola de cristal, pero está distorsionada Y veo a Heidi Cruz bastante distorsionada Me ha dicho que era un problema, sale, sale, chupada No veo nada, voy a cambiar de sitio Tengo una bola de cristal, pero está distorsionada Me impide ver el futuro de una forma afectada Tengo una bola de cristal, pero está distorsionada Me impide ver el futuro de una forma afectada Tengo una bola de cristal, pero está distorsionada Me impide ver el futuro de una forma afectada Me impide ver el futuro de una forma afectada Me impide ver el futuro de una forma afectada